Una cosa, con respecto al señor Scioli, porque voy a hablar solamente de ese tema. Yo no lo voté a Néstor Kirchner, no por Néstor, no lo voté porque Scioli era el vice y no lo quería votar a Scioli. Eso no me importa, para que sepan la opinión que yo tengo del señor Scioli. En segundo lugar, mi candidato, antes que viniera Randazzo acá, antes de que se impusieran los candidatos, mi candidato natural era Randazzo. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es lo siguiente, acá va a haber elecciones a fin de año, en octubre. Se puede dar, y hay gran posibilidad, de que el candidato del Frente para la Victoria sea Daniel Scioli. ¿Qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a votar? Yo me voy a tapar la nariz y lo voy a votar, igual. Entonces, a mí me parece una cosa totalmente fuera de lugar, porque si ganan vamos a tener que votar. Entonces, ¿qué mejor que traerlo acá? Y nosotros, él sabe lo que pensamos. Nosotros, no digo tratarlo mal, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Pero tenemos muchas posibilidades de que sea él el candidato. Es más, es más, también hay posibilidad de que si Randazzo gana las PASO, pierda la nacional, según las encuestas, si no vamos a guiar con las encuestas. Pero además tenemos que pensar otra cosa. Está Cristina, que no es ninguna boluda. Cristina lo va a agotar a Scioli. Pero yo pienso que es un papelón que no le invitemos a Scioli, porque además, si Scioli llega a ser candidato, porque si quiere ganar la interna, yo lo voy a votar, por más que no me guste un carajo y le tenga mucha desconfianza. Entonces, yo pienso que hay que invitarme a hacer de tantas refinadas, porque no sabemos cómo se hace la política. O tal sea, peor que Scioli. Y lo tenemos metido ahí a él, y tenemos cuanta mierda que son ahí a él. No lo tenemos que meter a Scioli. Gracias, Diana. Después de las PASO, aclaro, hay dos meses de campaña. O sea que hay tiempo para... Por eso. Compañera, si no... No voy a decir una sola cosa porque me pareció muy importante. El otro día me hicieron una encuesta telefónica. Técnicamente correcta hasta un cierto punto. O sea, bueno, preguntaban primero por las PASO, candidatos en Capital, bueno, y una ampliación a la nacional. La encuesta termina con cuál sería el candidato elegido por usted y figuraba hasta Margarita Stolbizer y no figuraba Randazzo. Con lo cual, compañeros, esto es muy grave. No se puede dejarlos engañar. Yo no sé cuántas encuestas están ninguneando Randazzo. Pero cuando nosotros evaluamos los números, los evaluamos por esas encuestas, que técnicamente estaban bien hechas, no es que fuera una chantada, porque yo trabajé encima y sé cómo era, y la pregunta final no lo incluía Randazzo. Bueno, por supuesto, yo le dije a mi candidato no está. Bueno, tiene que evaluar entre estos candidatos. O sea, compañeros, estén muy atentos a no dejarnos engañar con este tema. Muy bien. Gracias. Una, que hay un grupo de compañeros de acá de Carta Abierta, que se llama Junta Promotora DIP, que es la que está apoyando la candidatura al diputado nacional de Eduardo Josami. Y me parecería bueno que cuando se formen las mesas en apoyo a Recalde, en las distintas esquinas de la ciudad, también se le pida a esa Junta Promotora que alcance volantes de Josami. O sea, que además hagamos las dos cosas, que también disfundamos a Josami. Muy bien. Y por otro lado, muy cortito, antes de llegar para acá, sentía en las noticias, en el noticiero, que parece ser que Máximo Kirchner iría en una fórmula con Randazzo a vicepresidente. Nada más. Gracias, compañera. Compañero, bueno, rápidamente, son dos minutos. Acuerdo conmigo en la cuestión de Cición y Randazzo, o Randazzo, compañero, yo soy Florencita. Esto queda muy claro, o sea que no voy a avanzar, nada de eso. Y por otro lado, reivindico la posición de Randazzo en relación al Sarmiento, porque lo viví 25 años. Yo viajé y volví de acá. Luego aguanté al Pueblo Sobrero y sus provocaciones en Moreno, cuando iniciaba asamblea a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de mediodía. Todos los inventos del Pueblo Sobrero que andan por ahí. Yo creo que acá también, esto queda abierto como título, se abre la polémica no solo sobre el partido, partido y movimiento. Si no veamos la experiencia de Podemos en España y la experiencia de Siriza y vamos a encontrar que hay mucho partido y mucho movimiento. Yo creo que lo importante de la elección de Capital con Mariano es que estamos copando la calle, lo cual no quiere decir que estemos ya en la segunda vuelta, pero le ganamos la calle al lustosismo, no existe el lustosismo en la calle y ese es un triunfo de los compañeros de la Cámpora que están abriendo, tienen 8 orejas y 4 ojos para resolver todo. Todo lo que uno le propone está. Y finalmente nosotros en el camino a un diciembre donde al grito de Cristina no se va porque ese día va a haber medio millón de personas y que vamos a gritar todo eso en la plaza, hoy saludamos a Mariano, a Eduardo y a yo personalmente a Randazzo y adelante Eduardo.